¡Muy buenos días compañeros y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Iberia Marvillot! Nos encontramos en el baño de los caídos, la sede de la liga Pokémon. Sí, conseguimos llegar hasta la liga. Maldita sea, salimos de esa calle Victoria. Vale, hemos llegado a la liga y haciendo recuento, solo hemos perdido dos Pokémon en todo lo que va de historia. No, ocho gimnasios, que nos dicen nueve gimnasios que hemos hecho, incluido el no oficial, y solo hemos perdido dos Pokémon. Vale, he conformado el equipo, le he enseñado cosas nuevas y he hecho algunos cambios en el equipo de cara a lo que sería esta liga Pokémon. Nivel máximo, nivel máximo del campeón, nivel 70. Un gran problema porque Marvillot se quedó en nivel 70, un nivel más y no lo podría haber utilizado en la liga según las normas. Pero como se ha quedado justo, justo en nivel 70, puede ser utilizado. Bueno, he puesto a los demás Pokémon, los que no habían llegado, hasta el nivel 67. Y vamos a verlos porque hay cambios, hay cambios aquí, hay cambios datos. Vale, tenemos a Lesis, que tiene cinturón negro y le he dado un nuevo ataque que es Cabeza Hierro. Creo que puede venir bastante bien. Vale, siguiente Pokémon es nuestro Marvill, como lo veis, nivel 70. Tiene su Mega Piedra, Fuego Fantasma. Bastante bueno en ataque físico. Tiene Fuerza Fantasma, Tritonal, Puño Fuego y Lanza Llamas. No le he cambiado nada de lo que tenía. Siguiente incorporación nueva. Salió García del equipo y ha entrado Sky. No sé si os acordáis de ese Eevee que nos dieron. Bueno, pues le di la Piedra a día, que es lo que hace falta para hacerlo evolucionar aquí a su forma Hada. Porque me hacía falta algo, por si había dragones, que fuera bastante bueno contra los dragones y que tuviera defensa especial. No soy muy bueno en defensa especial de mis Pokémon. Lleva la Roca del Rey y así a lo mejor puedo hacer retroceder a los demás Pokémon. Vale, como veis, es bastante bueno en defensa especial y va por ataque especial. Tiene Fuerza Lunar, Bozarrón, Psicocarga y Besodrenaje. Siguiente Pokémon tenemos a Biglum, que contiene todavía Restros. No le he dado lo que era el... ¿Cómo era? Arena. La Arena Fina, para aumentar los ataques. No prefería Restos. Y tiene aquí al... Tiene ataque, que es muy bueno en ataque. Y Ripalidad, subeataques y el rival es del mismo género. Terremorto, Bontio, Cruel, Tritular y Chispa. Siguiente Pokémon tenemos aquí a Montonero con Agua Mística, para aumentar los ataques de tipo agua. Y le he dado algo nuevo. Sí, 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 le había dado algo nuevo. Le había dado Rayo Hielo, le he quitado Protección y le he dado Rayo Hielo. Y me falta un último Pokémon. Tenemos aquí a Jumpy, con su Lodo Negro para irse curando. Muy bueno en ataque especial. Tiene el Cura Natural. Si salimos fuera del combate, se cura. Tiene Energy Bola, Giga Drenado. Recordad que Giga Drenado no lo tenía. He gastado una de las escamas, de las escamas corazón. He ido al Recuerda Movimientos, que estaba en Barcelona. Y he hecho que volviera a aprender Giga Drenado. Así que le quité... ¿Qué le quité? Síntesis. Le quité síntesis y he aprendido Giga Drenado. Vale, pues este es el equipo, ¿eh? Ojo, este es el equipo con el que nos vamos a enfrentar a la Liga Pokémon. Vale, cosas también. Recordemos que nuestras Ligas Pokémon tienen reglas especiales. Es decir, nosotros luchamos contra alguien sin si alguien se cura, utiliza un restauración, un restauratodo, una máxima poción, lo que sea. Nosotros lo podremos utilizar. Siempre después que lo utilice él. Y también nos podemos curar fuera de los combates, antes de empezar otro combate. Vale, esto no va a ser del todo así porque, aunque vaya a comprar objetos curativos, como solemos hacer, me los va a quitar. Este tío me los va a quitar y me va a dar los que él quiera. Así es que lo de que utilicemos un restauratodo, si él utiliza un restauratodo, dependerá de lo que nos esté dando. Vamos a ver, vamos a entrar ya, que tengo muchísimas ganas. Antes de entrar, tenemos que revisarte todos los objetos curativos que lleves en la mochila. Bien, ahora te daremos los objetos que puedes utilizar durante el desafío. Perfecto, recuerda que puedes retar a los cuatro miembros del alto mando en el orden que quieras. A por todas, aspirante. Vale, a ver, vamos a entrar. Y lo que vamos a ver es qué narices nos han dejado. Vale, cargante, más peso y hierro, caramelo, son míos, son míos. Un éter, un elixir, cinco restauratodos, diez máximas pociones. Eh, diez, no, veinte máximas pociones. Diez cura total y tres éter máximos. Antipaneliz, antietaz, limonada tengo tres. Estrella levante una. Agualanjarón dos. Cruzcampo tengo una. Vale, no está mal, eh. No está mal, pero preferiría que me hubieran dejado más restauratodos y poder utilizarlos cuando lo utilicen ellos. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué por aquí. Uh, el escudo de España. Vale, a ver, entramos. Vale, será por aquí. A ver, ¿dónde vamos? Eh, está cerrado. Cuando el escudo de Iberia recupere su color, las puertas se abrirán. Vale, tienen que estar entonces aquí fuera. Tienen que estar por aquí fuera. A ver, voy por aquí. Vale, y una entrada. A ver. Vamos a ver. Y a ver qué nos encontramos aquí. Uh, vale. Ese es el starter de tipo planta. O sea, que me imagino que tendrá tipos plantas. Eh, puedo ir más defensivo y sacar a Jumpy que su tipo planta y me van a hacer poco daño. Y yo atacarles con tipo veneno. Creo que va a ser lo mejor. A ver. Vamos a ver. Miguel de Cervantes. Saludos, aspirante. Me llamo Miguel de Cervantes. Es un placer recibirte en esta cámara. Confío en que conoces. Confío en que me conoces. Paradójicamente, en tu época, soy más famoso que en la mía. Los Pokémon son criaturas maravillosas. Son capaces de evocar las más fabulosas historias en la mente humana. Un regalo para el ser humano. Y por eso rindo devoción a mi equipo Pokémon. ¿De verdad crees que puedes derrotar un sentimiento así? Para conseguir lo imposible, debes intentar lo absurdo. Vale, vamos para allá. Venga, 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 venga. Y vale, tiene cinco. Eh, Palosan. Yo creo que era tipo planta. Bueno, me da igual porque Jumpy puede con él. Pero en serio, yo creí que iba a ser un tipo planta. Bueno, a ver. Eh, Energy Bola. Vamos con Energy Bola. ¿Se lo carga? Uy, casi. Tiene Energy Bola. Increíble. Vale, tiene Energy Bola igual que yo. Vale, estoy curado completamente. Y él también tiene restos. Oye, ¿qué pasa? A ver, Energy Bola y un restauratorio. Vale, podría utilizar un objeto curativo yo ya porque él ha utilizado uno. A ver, Energy Bola. Vamos. Buah, esta vez le he quitado menos. Vale, esta vez le he quitado bastante menos. Vamos, Energy Bola. Buah, segundo restauratorio que utiliza. Segundo restauratorio que utiliza. Vamos y... Vale, me ha faltado otro golpe. A ver, no sé si utilizará tres. Tres sería mucho, ¿verdad? Tres restauratorio serían muchísimo. En Energy Bola ya está. Palos han debilitado. Vale, palos han... Está debilitado. Vamos a ver... Farfetch'd. Vale, voy a ir con Big Bloom. Vamos con Big Bloom. Vale, le meto Chispa. Vale, Acróbata. Soy Tierra. Madre, no es muy efectivo, pero cuidado, ¿eh? Vale, le metemos Chispa. Ah, casi. ¡Waha! Se paraliza. Quiere decir que soy más rápido en el siguiente ataque. Soy más rápido en este ataque. A ver, y... Chispa. Ahí está. Farfetch'd debilitado. Genial. Genial. Farfetch'd debilitado. A ver, ¿qué más? 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 Y... Azumarill. Vale, a ver. Azumarill puede ser peligroso. ¡Ah! Es Hada. Yo creo que... Hada es agua. Así que yo creo que Jumpy va a ser mejor. Vamos a ver. Vale, y... A ver, residuos. Vale, bastante bien. Cara Antonia. Cuidado que no es muy efectivo, pero me ha hecho daño. Y... Me baja el ataque. Bueno, me baja el ataque. Vale, lo que voy a utilizar es un Giga Drenado. Giga Drenado. Y lo derrotamos y me curo algo. Vale, ya está. A ver... Vale, y el Lodo Negro. Ah, ya está. Digo, el Lodo Negro lo voy a utilizar, pero no. Ahí está, el Lodo Negro y casi curado. Casi, casi. Eh... Escavalier. Vale. Eh... Forma Iberia, pero... Marvy debería poder con él. Vale. Esta lucha, Mega Evolución y Lanzallamas. Vamos a por este Escavalier. Vamos... Venga, 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 y... Robustez. Banda Focus. Maldita sea. Cabeza Hierro, no debería hacerme mucho daño. Ahí está. Vale, vamos a ir con Puño Fuego. Uh, lo retira. Cervantía. Vale, perfecto, porque el Puño Fuego le tiene que hacer daño. El Puño Fuego le tiene que hacer daño... Casi. Vale, metemos otro Puño Fuego. Y... El Starter de tipo Planta debilitado. Genial. Genial, 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 genial. Genial. Y le queda un solo Pokémon, que es Escavalier. No quiero... Espera, no quiero cambiar. A ver, quiero saber cuando me evoluciono. Datos. Subo más el ataque físico o el especial. No, no, subo el especial también muchísimo. A ver, eh... Nada. Norte Retiro. Ahí está. La aguantó con la banda Focus. Vale, venga, vamos con Puño Fuego. Ya está. Puño Fuego ya está. Y va a reservar más ataques, pero bueno. Ahí está. Y ya está, ¿no? Uh, 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 uh. Perpante se ha sido ventido. Confía en el tiempo, que suele dar salidas dulces a muchas dificultades amargas. Bien, me has demostrado suficiente, aspirante. Eres una de esas rarezas que tanto hacen falta. Puedes alcanzar la gloria, sin duda. Pero tu mayor empeño debe ser el de conocerte a ti mismo. La lección más difícil. Puedes proseguir hacia tu siguiente combate. Vale, a ver, ¿cómo hemos quedado? Vale, no hemos quedado mal, pero debería curar a Marvy y a Biplum. Mochila. A Marvy y a Biplum. No voy a utilizar esto, tío. Que es demasiado. A ver, limonada. Son 80. Son 40. No, son limonadas mucho. 70. Aguantar 50. Esto sí. Vale. Esa voy a Marvy. Y se la damos a Biplum. Vale, está. Me he quedado sin agua. Da igual, estoy completamente curado. Vámonos. De aquí. A ver, vamos a ver. Si estaba aquí esta. Debería estar por este lado otra puerta. A ver. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, bien. Aquí está. Otra puerta. A ver. Ese era Urobos. En sí era tipo tierra si no lo cambian la cosa. Creo que era tipo tierra si no lo cambian, ¿eh? A ver, venga. Vamos a ver. Agustina de Aragón. ¿Qué tenemos aquí? Veo un ímpetu ardiente en tus ojos. ¿Pero pretendes escribir tu propia gesta? Me llamo Agustina de Aragón. Me hice célebre tras contribuir a la defensa de Zaragoza frente a las tropas calosianas. Por suerte, vuestra época parece más pacífica. Pero las injusticias nunca pueden quedar sin respuesta. Por pequeñas que sean. Que no ceda ni un ápice tu valor. Demuéstrame lo que te ha hecho llegar tan lejos. Vale, 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 vale. Vamos a ver. Urobos. Urobos y guavas. Bastiodón. A ver, Bastiodón. Este tío es peligroso. Sonífero. Vale, bien. Está dormido. Genial. Y ahora vamos a por ahí. Vale, 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 vale. Tú con calma, eh. Bastiodón. Quieto ahí. No te despiertes. Lodo negro. Recuperado totalmente. Vale, a ver. Nesbola. Vamos. Creí que le iba a quitar más, ¿eh? Creí que le iba a quitar más. A ver, gigadrenado. Hostia. No le he quitado casi nada y ya utilizo un restaurador. Cuidado. No le he quitado casi nada y ya utilizo un restaurador. Vale. Pierde energía. Se va a despertar, pero bueno. A ver. Energy bola. Vale. Creo que voy a utilizar otro restaurador. Terremoto. Aguanta, Jumpy. Aguanta, Jumpy. Y bien golpe crítico. Vale, mira todo lo que me ha quitado. Creo que voy a utilizar otro restaurador. Vale. Vamos con otro gigadrenado. Ahí está. Restaurador. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Ha utilizado. Este sería el segundo. El otro utilizó solamente dos. Yo creo que Agustina también utilizará dos solamente. Vale. Y está ahí. Recupero algo. A ver. Vale. Voy a intentar dormirlo. Somnífero. Vale. Actúa. Genial. Voy a hacer cambio. Voy a hacer cambio. Vale. Con calma. Vamos. Casi recuperado. Y vamos a cambiar de Pokémon. Y voy a sacar a Montonero. Vasco, Montonero. Vale. Sigue dormido. Genial. Le voy a hacer un Surf. Que debería hacerle muchísimo daño. Surf. Vamos. Venga, 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 venga. Bastiodón debilitado. Genial. Genial, 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 genial. Eh... Magbortar. Vale. Va a ser más rápido que yo, pero no cambio. Segurísimo que es más rápido que yo. Surf. Aquí está. Psíquico. Maldita sea. Porque ataques de tipo físico los aguanto mejor. Vamos. De un golpe. Magbortar fuera de un golpe. Genial. A ver. Eh... Octi-Jerry. Vale, Octi-Jerry. A ver, voy con Jumpy. Vale. Tenemos a Octi-Jerry. Le voy a meter un giga drenado. Vamos. Ay, todos se quedan en rojo. Maldita sea. Todos se quedan en rojo. Energy bola. Genial. Genial los ataques que tiene estos Pokémon. Vale, a ver. No se va a curar. No se va a curar. Así que vamos a reservar un poco. Y yo creo que con residuos debería ser suficiente. Genial. Y ya está. Octi-Jerry debilitado. Genial. A ver. Más gente aquí. Más gente. Urobos. Vale. Urobos. A ver. Jumpy. No cambio. Vale. Creo que es tipo tierra, eh. Ahora mismo. No lo estoy seguro. A ver. Sonífero. Vale. Se duerme. Genial. Que se duerma. Tú duérmete. No te despiertes. Sigue dormido. Sigue dormido. Vale. A ver. Le vamos a meter el... El... El Energy bola. A ver si es tipo tierra. ¡Guau! Casi me lo cargo. Casi. Y se despierta. Terremoto. Vale. Eso lo aguanto. Eso lo aguanto. Eso lo aguanto. Terremoto lo aguanto. 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 Espérate. Que he dicho que lo aguantaba demasiado rápido. Cuidado. Madre mía. Que eso me ha dado. A ver. Giga drenado. Y... Urobos debilitado. Debilitamos a Urobor. A ver. Creo que le queda uno, eh. Creo que solo le queda un Pokémon. A ver. Vamos a ver. Nivel 68. Bien. A ver. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Gogoat! Vale. ¡Gogoat era forma Iberia! ¡Lucha planta! ¡Marvi! ¡Te toca, Marvi! ¡Lucha planta! ¡Lucha planta! Vale. Ahí está. Mega evolución. Eh... Puño fuego. ¡Lucha planta! A ver. A ver. Vamos... Se quedan todos con nada. Corpulencia. Vale. Si haces corpulencia no pasa nada. Se quedan todos con nada. En rojo todo. Pero no consigo acabar de un golpe. Puño fuego. Y... ¡Gogoat debilitado! Vale. ¡Gogoat está debilitado! Y era el último Pokémon de Agustina. ¡Sí! 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 ¡Segundo alto mando vencido! Vale, 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 vale. Ánimo aspirante. Que aquí quedan valientes cuando no puedas más. ¡Uf! No tengo nada más que decirte. Lo has dicho todo a través de este combate. Mientras queden entrenadores como nosotros, Iberia nunca será conquistada. Te deseo fuer... ¿Fuerza? Se da fuerza. Te deseo fu... Es que fuerza no me suena. Te deseo fuerza en tu siguiente combate. Vale. ¡Uf! Dos alto mandos vencidos. Ningún Pokémon debilitado. A ver, ¿cómo va esto? ¿Dónde está? Los otros deberán estar abajo, entonces. Y menos se ha saltado. ¡Uy! Se ha empezado a colorear el escudo. Antes no estaba coloreado. Era en gris y ahora ya sí está. A ver. Ni, 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 ni. Ahí está. Da un poco más abajo. Ahí. Queda guay. Vale, a ver. ¿Dónde me dices está esto? A ver... Vale, está aquí, está aquí, está aquí. Aquí hay otro. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Hay que curar a Montonero. Y hay que curar a Jumpy. Vale. Mochila. Cruz Campo son 100. Usamos Cruz Campo. Que son 100, pero 100 a lo mejor es mucho. A ver, tengo que tener algo que tengan menos. Limonada. 80. Vale. Vamos a utilizarlo en él. Ahí está. Solo le falta un PS, así que no pasa nada. Y... 50. Seguro que tenga 70. A ver. 70. Estrella Levante. Para Montonero. Ahí está. Vale. Y... Luego hay otro problema. Que aumentan los PS de los Pokémon, ¿no? Teter. Restar un máximo de 10 PP del ataque que elizas de un Pokémon. A ver, es que he gastado muchos ataques en Jumpy. Datos. Vale. Tengo 3 de 10. Energibola. Debería tener más energibolas. Es que sí. Luego me hacen falta. Antiparadiz. Limonada. Proteína. Vale. Eh... Creo que voy a utilizarlo, ¿eh? Voy a utilizar un Ether. Un Ether en Jumpy. Y quiero recuperar Energibola. Vale. Ya está. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hostia. Tiene mi inicial. Tiene mi inicial. Vale, vale. Estoy viendo. 21 minutos. Vamos a dejar los dos siguientes altos mando y el campeón para el siguiente episodio, ¿eh? Vamos a dejarlo para el siguiente episodio. Y ojo, que ese tiene a mi inicial, ¿eh? Cuidado que tiene a mi inicial. Tiene a mi inicial. A ver, quieto aquí. Aquí. Vale. Ahí. Quiero que ahí estamos bastante, bastante bien. Vale. Empezamos en la Liga Pokémon. Hemos luchado contra dos altos mando, Cervantes y Agustina, y los hemos vencido. No tenemos ninguna pérdida por ahora. Llevamos nuestro equipo con seis Pokémon. Creo que vamos bastante bien y hay que ir calmados. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Y también dejadme like, comentarios, lo que queráis. Ustedes en mi canal se lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!